Shalom hermanos. Quiero dar toda honra y gloria y alabanza a Yehá'u B'Hashem, Yehá'u Shai. Quiero dar todos los honores, perdón, dobles honores a los apóstoles de GMS, de la gran piedra de molino. Y quiero dar saludos a ustedes hermanos, dedicando esta verdad en honestidad y en sinceridad. No, voy a entrar en una lección tan rápida, algo que estaba en mi mente. Es Job 9.24, dice, la tierra es entregado en manos de los impíos. Y hoy quien está reinando hoy en día, el hombre blanco que es el impío. No, porque bueno, lees el libro de Malaquías, ves que la provincia de la iniquidad es el dom, es Saúl. Y no, es Génesis 25 y 25. Porque ahorita voy a explicar quién es el dom y a quién fue dado la mano del impío. O a quién fue dado el mundo en sus manos, perdón. No, porque ahorita, como dice la escritura, es que no hay ninguna nación que sea exterminado. Todas las naciones que están en las escrituras hoy, están en la Biblia. Perdón, están hoy en día viviendo en el mundo con diferentes títulos o diferentes nombres. Y no, es Génesis 25 y 25, dice, y salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza y llamaron su nombre Saúl. So aquí está, es el hijo de Jacob y de Rebeca. Y salió el primero rubio, no, y cuando vas a esa palabra rubio, tiene que decir rojo. So cuando vas a esa palabra rojo, no, lo está describiendo porque salió sin pigmentación, sin color en su cuerpo. So eso significaba que salió descolorido, sin color. Porque a un tiempo, primero, en el principio de la creación, de las criaturas, todo hombre tenía color en su piel. Pero el señor, el Jehová, Pashim Yahoshal, quitó su color, así como lo quitó a Caín. Pero Y salió el primero rubio Y era guilloso Como una peliza Y llamaba su nombre Esaú Después salió su hermano Trabado su mano Al cañar De Esaú Y fue llamado su nombre Jacob Aquí es el principio de nuestra heredad Jacob Si te das cuenta Jacob no lo describió como salió ¿Por qué? Porque salió normal Igual como el resto de la gente Él no salió rojo O rubio Él salió con piel Con piel morena Porque tener piel blanca Como se le dice Porque no hay piel blanca Si sale sin color Es una plaga de lepresía Así es como salió Esaú Voy para atrás a Jacob 9.24 Dice La tierra es entregada Al mano de los impíos Y él cubre el rostro de los jueces Si no es él ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo cubrió El rostro de los jueces? En el tiempo Del renesanimiento Y no había un tiempo En la historia Que se llama El renesanimiento En inglés dice El renesanimiento Cuando el hombre blanco Regresó en poder Porque cuando cayó Cuando cayó Este El imperio romano Fue caído Por las manos De los israelitas Cuando hacen las historias Pero Por mil años Como dicen Revelaciones Fue Encarcelado El diablo Y estaba hablando Del hombre blanco Por cien años En tiempos de esos cien años Era los tiempos De los tiempos escuros Cuando nuestra gente Reinaba Por eso ves España Todas Las imágenes Antiguas Son de gente Morena Porque los Moors Que se le dice En español Los morenos Ellos reinaban Ropa España Italia Partes de Alemania Rusia Porque ellos Tenían sus provincias Ahí Ellos llegaron En poder Así es como El hombre blanco Cubrió los rostros Cuando Regresó Para atrás En poder Pero mi última Escritura Porque estamos Ahorita En los tiempos Finales Y ahorita Como dice Que el mundo Fue entregado A las manos Del limpio Su limpio Está reinando Ahorita Y por esa razón Está esta Escritura Esta escritura Dice Ecclesiastes 16 El insensato Es colocado En grandes Alturas Aquí Todo tipo De abominación Tipo De blasfemía Está exaltado Aquí En América ¿Por qué? Porque leímos En Job 924 Que el mundo Fue dado A la mano Del limpio Es por eso Que Toda Inicuidad Toda Inmundez Toda Suciedad Que está Empujando Aquí En América Es por Este hombre Blanco Y por eso Estamos aquí Enseñando A la gente Que el hombre Blanco Es el edomita En las escrituras Y cuando Lees el libro De Obdias Ves que Este hombre Blanco Va a ir A esclavitud Y va a ser Exterminado Para siempre Por las manos De los serios Del señor Por las manos De Jacob Porque el señor Va a cambiar A su electo De cazadores Cuando lees Libras De Jeremías 16 y 16 Lees que El electo Va a ser Transformado A cazadores Porque ahorita Estamos en En el tiempo De pescar Como dijo Yahushai Que el mundo Ignorantemente Llama a Jesucristo Que dijo Que Sigue a mí Y te haré Pescadores De hombre Eso es lo que Estamos haciendo Ahorita Estamos Estamos pescando El electo El hombre Que fue elegido A ser parte De esa salvación Pues después Que las puertas De arrepentimiento Se cierren Va a ser El tiempo De cazar Estos sedomitas Y dos tercios De nuestra gente Y el resto De las naciones Afuera de Israel Pero eso fue todo Ojalá Que este video Fue edificante Y no hay para la otra Que decir Shalom Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver